Bueno, muy bien, muy buenos días, un saludo muy cordial para todas y para todos ustedes, muchas gracias por esta invitación, quiero saludar pues muy especialmente al doctor Germán Enrique Reyes, nuestro buen amigo, es compañero del Congreso de la República y quien me hizo esta invitación para hablar hoy de estos temas del aire y a todos los asociados de Asmedas y a los diferentes organizadores de este evento tan importante, saludar a los representantes de la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia, al doctor Mauricio José Jaramillo, al doctor Leopoldo Giraldo Velázquez del gerente de Metrosalud y a la anfitrión, el doctor Jesús Eugenio Bustamante, a los demás decanos de las universidades, docentes, expositores, comunidad académica y de las facultades de Medicina y de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Remington, de la Cooperativa, del CES, de la San Martín, funcionarios de la seccional de salud y de protección social de Antioquia y de las entidades que trabajan con el tema de la salud, un saludo muy cordial. En este tema es muy importante entonces comenzar a hablar de COP22, por qué nosotros tenemos que hablar hoy de salud y de medio ambiente, lo dijo muy bien las conclusiones de COP22 en Marruecos, ministros de salud con ministros de ambiente. En el Valle de la Burra nosotros tenemos una entidad que ejerce la autoridad ambiental urbana, pero que además tiene otras responsabilidades en la planificación y articulación de esa planificación del territorio y de la movilidad y ha venido transformándose y cambiando fundamentalmente alrededor de desarrollar un proceso de gobernanza para esas problemáticas en el territorio, para integrar y articular ese territorio alrededor de la comunicación pública, el reconocimiento y el diálogo del otro, con un norte ya claro porque lo teníamos muy funcional, que es la equidad humana y territorial, el hábitat afectivo y efectivo, sostenible y sustentable. En esa entidad estamos nosotros, con unas rutas claras alrededor de esos objetivos y propósitos de los 10 territorios integrados y obviamente estamos hoy conversando con el mundo alrededor de estos objetivos del desarrollo sostenible, de las COP, hoy de la OCDE que recomiendo mucho lo miremos porque a veces decimos que ya estamos adentro, yo creo que falta todavía mucho. La UDATO sí como un documento de los más bellos que tiene hoy la humanidad, independiente de la posición religiosa o la procedencia religiosa del mismo, creo que hay que mirarlo desde el tema de la economía circular, el modelo de las ciudades sostenibles y resilientes del gobierno nacional y nosotros de estos objetivos que casi todos los tenemos que aplicar o todos en general, porque uno diría que los del mar no, pero resulta que cuando miramos el tema de los ríos, nuestros ríos acá al final terminan desembocándose en el mar. Estamos trabajando muy fuerte con el objetivo 17, creemos que es el objetivo principal para lograr los propósitos del territorio. Y partimos de una problemática que es la problemática que están viviendo todos los centros urbanos a nivel general, en las grandes partes del mundo cada vez se demanda más recursos naturales, más agua, más energía, más suelo, más materiales, buscando más competitividad, más sustentabilidad, más calidad de vida, más bienestar, más calidad del ambiente, pero la verdad es que lo que estamos generando son más residuos, más contaminación hídrica, más contaminación atmosférica, más vulnerabilidad frente al cambio y la variabilidad climática, más pérdida de áreas verdes y biodiversidad, más problemas de salud pública, más costo de servicios públicos, más déficit de espacios públicos. Sobre eso estamos trabajando, y entonces estamos hablando de la resiliencia de nuestros ecosistemas y la capacidad de esos ecosistemas de absorber perturbaciones sin alterar significativamente su característica y estructura y funcionalidad. Y hemos planteado una tesis, el acelerado crecimiento urbano está fragmentando los ecosistemas, cómo crecer sin fragmentarlos, pero además en la misma medida, cómo crecer regenerando los ecosistemas, y es parte del reto. Entonces creemos que hay una riqueza de esas especies que están en esos ecosistemas y el traslado de funciones ecosistémicas al territorio. Pero resulta que tenemos un problema en la planificación y por eso hemos venido haciendo este ejercicio, que lo llamamos el tema de la capacidad de soporte del territorio, la salud y la resiliencia de nuestros ecosistemas, la disponibilidad de recursos, las habilidades de la sociedad encuentran en el centro la capacidad de soporte del territorio. Nosotros hacemos el cuadro del barril del IEPBIC, y en ese barril del IEPBIC, una duela que esté bajita, es una duela por la cual se nos va dando la integralidad del tema del modelo sistémico del territorio, y es simplemente el ejercicio sobre el que estamos trabajando para hacer una hipótesis, qué pasa así, qué pasa si así construimos un desarrollo de tantos edificios, un desarrollo comercial, y eso lo van a poder hacer todos los ciudadanos en el territorio porque les entregamos esta plataforma para que ustedes también lo miren, para que lo miren los que están tomando decisiones en los consejos, en las alcaldías, en las academias, etc., creo que es muy importante. Entonces, para hablar del aire, vamos a hablar de tres pilares fundamentales que hemos venido desarrollando en el Valle de la Burrá. No porque seamos los más inteligentes, o porque seamos los más avanzados, o los más innovadores. Puede que haya mucho de eso en la capacidad de las personas que han estado trabajando con este tema, pero ha sido la realidad y la necesidad la que nos ha llevado a construir estos tres pilares. Un pacto por la calidad del aire, liderado por el señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que la importancia de ese pacto es que convoca a las empresas a que hagan cosas ya, no a que esperen al 2025, al 2030 o al 2050. Y que es un pacto abierto. Cada vez van llegando más empresas que dicen, nosotros estamos haciendo, estamos modificando nuestro plan de acción y estamos comprometidos voluntariamente. Un plan integral de gestión de calidad del aire, Pijeka, que ese no es voluntario, ese es obligatorio, pero con unas metas, con unos objetivos, con una ruta clara, que en términos del territorio, yo la llamo la dieta del territorio, que ya muchos otros territorios del mundo han venido aplicándola porque han tenido esta problemática. Y un Pueca, que es el protocolo para atender episodios de contaminación atmosférica. Ese protocolo pertenece a ese Pijeka, pero lo tuvimos que hacer primero, porque mientras íbamos haciendo el plan, se nos iban a presentar momentos de episodios de contaminación atmosférica y resultó bien interesante el tema. Entonces, ¿qué quiero mostrar hoy? Un modelo sistémico que necesitaba el territorio. El territorio venía haciendo cosas muy importantes, sobre todo desde la academia. Investigaciones muy valiosas. Con una red que se llama la Red Aire, donde hay universidades públicas y privadas, que ha crecido, entre otras cosas, tiene un aporte muy importante al territorio. Yo digo, ¿qué sería hoy este Valle de la Urra si no tuviera, por ejemplo, el metro? Imaginen ustedes el territorio sin metro, con un millón 500 mil vehículos rodando, ya tuvo la primera contingencia atmosférica. ¿Cuántos vehículos habría si no tuviéramos metro? ¿Cuál sería la condición del territorio? Cuando las emisiones se están generando el 18% en fuentes fijas y el 82% en fuentes móviles. Y enseguida lo explicamos. Entonces, construimos un diagnóstico claro, porque al principio no teníamos claridad de qué estaba sucediendo. Nos estamos mostrando que hay dos momentos de contingencia atmosférica establecidos en el periodo de transición de temporada de tiempo seco a temporada de lluvias. Y puede darse por el cambio y la variabilidad climática también en cualquier otro momento, pero fundamentalmente esos son los dos momentos episodicos. Y un diagnóstico que nos va diciendo entonces qué debemos ir haciendo, cuál es la situación del territorio. y si bien hemos logrado intervenir en muchos temas, hay muchos retos y muchos desafíos hacia que este territorio vaya descarbonizando su economía y vaya siendo bajo en emisiones. Un monitoreo, lo que no se mide no se gobierna. Tenemos el mejor monitoreo de América Latina. Hoy tenemos el 40% de estaciones de calidad del aire de Colombia, nosotros, en el Valle de la Burrá. Y eso es muy importante. Pero además, esas estaciones están en tiempo real. Ustedes pueden entrar a siata.gov.co o bajar nuestra aplicación de área 24-7 del App Store o Google Play y cualquiera puede mirar en tiempo real cómo están esas estaciones. Lo que ustedes ven en esas aplicaciones es lo que ve el alcalde de Medellín o los nueve alcaldes del Valle de la Burrá o el director del área metropolitana o el director del SIATA. En tiempo real. Y eso es una decisión que fue muy importante y ustedes lo van a ver enseguida para precisamente poder tener capacidad de pronóstico como tenemos hoy y desarrollar un estado de prevención que es anticiparnos al momento en que llegan las concentraciones disminuir esas emisiones y lograr que esas concentraciones no nos afecten la salud y la calidad ambiental del territorio. Conocimiento científico y tecnológico y ahí hemos hecho un esfuerzo grande para que la Junta Metropolitana tome decisiones desde la evidencia científica y eso es muy importante y ahí hemos venido desarrollando investigaciones aplicadas que vamos a hablar un poco sobre ellas. La gobernanza del aire esto es una política pública del territorio porque esto no es un problema de 10 alcaldes ni de la autoridad ambiental es un problema de la sociedad metropolitana y hay que asumirlo y tiene que tener una ruta de largo plazo. Sistema de vigilancia en salud ambiental y creo que ahí es donde voy a hacer el énfasis hoy por este espacio tan especial en este Congreso Nacional de Medicina General y Social creo que es lo que hay que proteger más hoy y les voy a dar los instrumentos y los elementos porque este es el primero en América Latina el modelo sistémico de calidad del aire pero ese sistema de vigilancia en salud ambiental ordenamiento y biodiversidad muy rápido y muy acelerado el crecimiento urbano muy lento y casi parado el tema del ordenamiento territorial y fundamentalmente lo que les decía la fragmentación de esos ecosistemas con ese crecimiento urbano está haciendo que se pierda mucho la biodiversidad en estos territorios con la complejidad que ellos tienen los servicios ecosistémicos. Comunicación pública y ahí es uno de los mayores problemas que tenemos cómo comunicar cómo hacer que estos temas que a veces son tan complejos lleguen al ciudadano y ahí estamos creando la Escuela de Ecología Urbana del Valle de la Urra que nos va a permitir este tema de comunicación pública para la ciencia pero también ciencia ciudadana y un eje central de la responsabilidad social territorial o de universidad y territorio. Y seguimiento y control volvemos al tema de monitoreo lo que no se mide no se gobierna y ya están los indicadores de todo este plan de gestión integral de calidad del aire en la página del área metropolitana en estos momentos para revisión de la ciudadanía y obviamente que eso es muy importante. En ese orden de ideas ¿este es el señalador o el pasador? Bueno en este orden de ideas arrancamos con ¿cuál es la problemática? Esta problemática se presenta en cualquier parte del mundo con unas fuerzas motrices que tienen que ver con el crecimiento demográfico el desarrollo económico urbano y usos del suelo patrones de productividad y movilidad estado de tecnología sencillamente modelo de ocupación del territorio llevamos 100 años con un modelo de ocupación que hay que decirlo con respeto no es el modelo correcto para este territorio que no es un valle sino un cañón estrecho ¿cómo emitimos a la atmósfera? ¿cuál es el estado de la calidad del aire en nuestro territorio con cada uno de esos contaminantes? ¿y cuáles son los impactos en la salud en el ambiente en la sociedad en la economía? esta es toda la ruta que desarrollamos para construir este modelo ahora de una problemática que reitero es mundial que tiene tres ejes claves de la problemática acelerado crecimiento urbano que hace que crezca la industria que crezca la vivienda que crezca la tasa automotor nosotros teníamos en el 2016 cuando comenzó la contingencia un millón 500 mil vehículos y están entrando al año 140 mil vehículos al 2030 vamos a tener tres millones de vehículos la pregunta es ¿tenemos capacidad de soporte en el territorio para esos tres millones de vehículos? ¿con qué tecnologías? ¿cómo? ¿dónde? para que esos vehículos puedan desplazarse por el territorio tendríamos que estar construyendo dos kilómetros de vías diarias pues primero económicamente no somos capaces pero segundo ¿en qué territorio? este es un territorio de los más densamente habitados del mundo Medellín en sus 138 kilómetros urbanos está catalogado entre el puesto 13 14 o 15 en el mundo en el estudio de demografía y el valle todavía no estira lo suficiente como para decir que ya con el estirar el valle es suficiente la condición geográfica o geomorfológica los territorios que son como nosotros como un cañón tienen más incidencia de ese fenómeno porque cuando se amarra mucho la lluvia no arranca baja mucho la nubosidad y nos pone como una tapa una chimenea que está prendida nos quedamos tragándonos todo ese material particular y la condición del clima y meteorológica ya les dije el cambio de esa temporada de tiempo seco a temporada de lluvias que nos afecta enormemente ahí está lo que sucede aquí o en cualquier otra parte del mundo no sé si esto sucede aquí o en cualquier otra parte del mundo los planes de ordenamiento territorial es la foto de la izquierda de los 10 municipios del valle y la burra y la foto de la derecha son las instalaciones eléctricas de las empresas públicas de Medellín y si miramos lo que yo llamo la región central de Antioquia con esos mismos planes y los EOT el tema es más complejo o sea estamos planeando territorios que ya no existen planeando para el pasado y así es muy complejo se están quedando rezagados ¿quiénes? los instrumentos y por eso ese tema de la modelación que les mostré ahora al principio es tan importante para lo que se viene se ha venido trabajando entonces en el tema del monitoreo pero el monitoreo se quedó más concentrado en el PM10 que en el territorio se ha venido avanzando todavía tenemos dificultades en algunos territorios aquí hemos avanzado y hoy la Organización Mundial de la Salud hace énfasis en el PM2.5 y menores el tema es incluso el material particular ultrafino la problemática allí es bastante compleja y hay que trabajar fuertemente en el tema pero si ustedes ven el cuadro de donde están los temas más críticos entre el 2012 y el 2015 en el aire se centra ese informe de el IDEAN en PM10 y comienza el tema del PM2.5 estas son unas fotos que recogí de los informes del periódico El Colombiano arriba está jueves 12 de febrero del 2016 y abajo la misma foto pero el miércoles 30 de marzo del 2016 con la contingencia atmosférica si ustedes miran hoy como está Nueva Delhi está así incluso más fuerte no se puede ver una persona 5 a 10 metros de distancia es un tema muy complejo porque es que ese no es un tema que usted lo esté viendo como si fuera un problema de niebla o de neblina o material particulado y observen la misma foto allí al otro lado el 24 de noviembre del 2016 ese año tuvimos fenómeno del niño recuerden uno de los tres elementos que hay allí y ese fenómeno del niño afecta demasiado el tema del valle de la urra porque la radiación no entra bien no hay elevación vertical no hay dispersión suficiente de esos contaminantes pero allí fue donde comenzamos a despertar a este tema y que teníamos que tomar decisiones más claras el 2017 con la misma problemática pero ya comienza a mostrar debido a la intervención con la declaratoria de alertas y de esos estados de contingencia atmosférica con las medidas que se toman a disminuir esas concentraciones etcétera como los medios de comunicación incluso dicen que las medidas adoptadas tienen rigor científico y con base en el sistema de monitoreo de la calidad del aire pues debemos admitir la ruta que estábamos construyendo pero además dice el diario de la república que no somos solo nosotros sino que es todo el país claro que es todo el país y es el mundo todos los centros urbanos en esta problemática y quiero mostrarles cómo vamos evolucionando porque arriba es marzo del 2018 que fue menor tiempo y ya noviembre del 2018 como se va dando un cambio en el territorio y observen marzo del 2019 también ya no están concentrados y fuera de octubre del 2019 hemos bajado 30% la concentración en el valle de la borra en material particular ese es un potosí cuando uno lo habla si lo baja a Beijing si lo baja a Nueva Delhi posiblemente 10 microgramos metro cúbico que es lo que bajamos ni se sienta pero cuando nosotros lo bajamos de 32 33-34 que teníamos acumulados a 23-22 microgramos que es con lo que vamos a cerrar este año es un potosí para el territorio y el reto es mantenerlo ¿cómo mantenerlo? con estas tasas de crecimiento de los vehículos es bastante complejo y fuera de eso ¿cómo se está generando esa problemática? miren las motos por ejemplo yo no tengo nada contra los motociclistas yo he sido motociclista me gustan pero ¿cuál es la tecnología que estamos utilizando? 139 mil motos en el 2005 710 mil en el 2015 893 mil en el 2018 y sigue creciendo ese es un tema bastante complejo porque entonces yo siempre le hago una pregunta a las personas a todos porque es un tema de territorio ¿qué territorio queremos? y frente a esa pregunta tenemos que tomar y hacer acuerdos de largo plazo y así sucesivamente los vehículos crecimientos después del 418% es una barbaridad y aquí está el inventario de emisiones nosotros todos estos temas los dije los trabajamos con las universidades este nos lo hace la Universidad Pontificia Bolivariana y lo actualiza permanentemente y aquí está este tema volquetas y camiones del 82% de las fuentes móviles nos generan el 63% y miren las motos el 20% y no son las motos dos tiempos miren las motos dos tiempos acá estas son las motos cuatro tiempos aquí los buses los tenemos que separar en los especiales porque hemos hecho un trabajo muy importante el transporte público colectivo y hay que separarlos y observe que estos son los tractocamiones estos son vehículos de menos de nueve toneladas fundamentalmente vehículos de 4.5 3, 3.5 toneladas que son los que distribuyen los víveres las mercancías los materiales de la construcción en los barrios estos otros vehículos pasan por el por el por el valle de la Urra por la por la línea de las dos regionales entonces hay un tema que es bien importante para analizar y es este tema se envejeció esa flota el tema no es solamente de calidad de los combustibles sino de obsolescencia tecnológica y yo lo he dicho esta semana estuve en la ANDI en la seccional Antioquia presentando este tema y les dije con el más profundo de los respetos no uno no comprende la ciudad industrial de Colombia la región industrial de Colombia sin un sistema logístico de distribución urbana es una cosa que no le cabía a uno en la cabeza el CIATA no me voy a quedar ahí tenemos el mejor monitoreo de América Latina debidamente acreditado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 40% de esa red la tenemos nosotros de Colombia tenemos 300 250 ciudadanos científicos con estos sensores y ya vamos para otros 50 son 300 que además les estamos agregando sensores de ruido estamos convocando 100 ciudadanos científicos en bicicleta y eso es una apropiación ciudadana supremamente interesante más todo lo que tenemos en esos instrumentos que era una red inicialmente de gestión del riesgo hidrometeorológica y después de la primera contingencia atmosférica en marzo del 2016 yo pedí las estaciones de calidad del aire y se las llevé al CIATA y le dije al CIATA usted tiene la responsabilidad y además de entregarle la información en tiempo real como la estamos entregando pero no me lo propuse pero terminamos entregándole capacidad de pronóstico que es muy importante para lo que sigue hacia adelante como controlamos el tema de aquí tienen que ver muchos ustedes nosotros hacemos unas revisiones tecnomecánicas y de emisión de gases precisamente para proteger la salud de las personas resulta que el 50% la evaden del otro 50% que nosotros controlamos que si la hacen el 46% lo devolvemos pero al final esa revisión tecnomecánica no está sirviendo absolutamente para nada se hace con un modelo que es el modelo europeo que es el modelo Cooper y resulta que nosotros estamos generando acá entre 3 y 37 veces más contaminación que el modelo Cooper ahí hay un problema pero adicionalmente la 910 que es donde están los estándares de esos contaminantes está completamente atrasada en las exigencias que tiene que tener para un territorio particularmente como el nuestro no sé si para otros territorios del país pero yo hablo particularmente por lo nuestro por principio de precaución y por rigor subsidiaria el tema entonces ya de cómo nos medimos se vuelve supremamente importante nosotros logramos llegar a la norma nacional la 2254 que se expide en el 2017 en toda esta gestión que hicimos en la mesa permanente calidad del aire una medición más exigente un estándar nacional y hasta ahora lo estamos aplicando solo nosotros observen el tema de cómo nos acercamos nosotros más a las exigencias de la organización mundial de la salud que cualquier otro en el país y en muchas partes del mundo 0 a 2 en verde OMS 0 a 10 para que vayan entendiendo qué tan cerca estamos si este territorio no se mide así no se exige no va a poder encontrar la solución a sus problemas pero mide Barranquilla Cali, Cartagena mire Bogotá de 12 a 35.4 en verde y un azul claro entre 0 y 12 y 35.4 nosotros ya estamos en amarillo de 13 a 37 y Santiago de Chile que por ejemplo tiene este problema pero que se le volvió permanente que era temporal y se le volvió permanente se mide igual de 0 a 50 y ahí van midiendo ustedes como se miden otras partes del mundo ¿qué hubiera pasado si nosotros nos midiéramos como se mide Bogotá o como se mide Santiago de Chile? a la izquierda estamos nosotros lo que sucedió en marzo del 2016 la contingencia atmosférica el hueco que hay ahí en la semana santa lo que yo llamo el pico y placa natural y en el lado derecho superior está si nos midiéramos como Bogotá y en el lado derecho inferior si nos midiéramos como Santiago de Chile es decir nunca hubiéramos declarado la contingencia atmosférica en el Valle de la Urrá y ese es un tema que tiene que ver con la exigencia y observen como nos daría en los otros meses que hemos venido evolucionando positivamente en el aire y posiblemente pues estaríamos como en la gloria desde la medición esta es la comparación de la radiación en el territorio del Valle de la Urrá en el 2016 y en el 2019 ¿por qué en esos dos años? porque en esos dos años hubo fenómeno del niño y a veces se le va a la gente y se le olvida ese tema fenómeno del niño nos pega demasiado fuerte dicen los expertos que el 2019 fue más débil el fenómeno del niño no voy a entrar en esa discusión pero para nosotros fue más fuerte desde el punto de vista de la radiación o sea era más complejo como se tapaba el valle y como no entraba la radiación y por eso entonces no se calienta ese material particulado no hay elevación vertical y obviamente no hay dispersión del mismo entonces con esos tres pilares de los que estamos hablando pacto, pijeca y poeca si no los tuviéramos es lo que hubiera sucedido en marzo del 2019 el cuadro que hay a la izquierda que lo modelamos con la Universidad Pontificia Bolivariana con el CIATA y con nuestro equipo ambiental del área metropolitana del Valle de la Urrá lo que sucedió con el estado de prevención fue el cuadro que está a la derecha ese es un tema ya que muestra cómo se está gestionando el aire en el Valle de la Urrá y muestra los resultados supremamente importantes y que si es importante anticiparnos entonces observen los dos cuadros 2016 y 2019 aquí se ve más grande porque ya compramos más estaciones de monitoreo para tener en todo el territorio y lo que debió haber sucedido frente a lo que realmente pasó que es esto que con el estado de prevención logramos controlarlo solo un día tuvimos que escalar a la alerta pero se escala porque está el protocolo establecido y se está establecido para todo el territorio como estamos en el 2014 de acuerdo a esa misma medición que establecimos que no la teníamos 2015 lo llevamos y medimos igual y se va viendo cómo el territorio comienza a cambiar con excepción de esos episodios de contaminación atmosférica que estamos ya aprendiendo a controlar ¿con qué? con estos estados de alerta que quedan establecidos en ese protocolo pero también con los estados de prevención y observen abajo cómo comienza a cambiar el territorio en estos meses ya comienza a mostrar mar verde 2018 estado de prevención seis semanas y nos anticipamos y obviamente comienza a mostrar 2018 octubre segunda oportunidad del estado de prevención y observen 2018 yo quiero hacer un alto aquí porque dicen que nosotros somos el territorio más contaminado de Colombia si este es el territorio más contaminado de Colombia bajo ese rango de medición yo quiero que me muestren contra quién contra quién cuál es el otro territorio con el que nos están midiendo Bogotá Cali Barranquilla Manizales Bucaramanga Pereira Arme quién contra quién este territorio de las grandes conurbaciones es el que respira el mejor aire de Colombia tiene dos momentos de contingencia atmosférica en estos dos momentos y en este y estamos aprendiendo a anticiparnos y a prevenirlos pasamos de atender contingencias a prevenir contingencias y lo mismo entonces está en el 2019 nos anticipamos y observen el aire del Valle de la Urra bajo este rango de medición creo que es muy importante que ustedes lo tengan claro frente a el tema del territorio ya me hicieron el tema del tiempo voy a ir cerrando diciéndoles este es el octubre y esta es como establecemos ese modelo de la calidad del aire estos son los 10 ejes temáticos de la calidad del aire y 5 transversales que tenemos ya establecidos en ese modelo sistémico cómo impactamos de acuerdo con esas diferentes metas del plan integral este estudio con la Universidad de Antioquia y entro fundamentalmente a este sistema de vigilancia de salud ambiental de los 10 municipios del Valle de la Urra que pueda trabajar inicialmente con aire y después con todos los temas del territorio y aquí ya están unos resultados que vamos a entregar ahora en octubre a toda la comunidad digamos a toda la ciudadanía pero también a la comunidad científica y académica del territorio este es el tema más importante la base de datos maestra que nos integra todas nuestras estaciones de monitoreo de calidad del aire con la base de morbi-mortalidad del territorio metropolitano aquí nos ha acompañado fundamentalmente el servicio seccional de salud la Secretaría de Salud de Antioquia ha sido clave en todo este tema y los otros 10 municipios del Valle de la Urra con su Secretaría de Salud la Secretaría de Medio Ambiente y estamos trabajando con la Secretaría de Salud porque queremos que esto también sea en tiempo real como lo es acá en tiempo real de parte nuestra si nosotros logramos cruzar eso en tiempo real vamos a tener un sistema de alerta en riesgo asociado a esos contaminantes atmosféricos en el territorio metropolitano que le va a permitir a los tomadores de decisiones saber qué está sucediendo con esos contaminantes y con ese riesgo asociado pero ya está listo vamos a entregar y tuvimos que trabajar primero con el tema de morbimortalidad en agudas porque el procedimiento científico que ustedes conocen muy bien exige que en crónicas sean una serie de 10 años nosotros tenemos estaciones de monitoreo automáticas desde el 2008 y teníamos que esperar hasta el 2018 para arrancar crónicas ya estamos terminando también crónicas y vamos a arrancar el estudio completo de agudas y de crónicas en ese nivel de riesgo ya en Canadá se reconoció la forma como estamos cruzando los datos que es muy importante en todo este proceso y vamos a cerrar todo ese modelo sistémico de calidad del aire con cuáles son las muertes evitadas o los años vida perdidos dependiendo de las decisiones que se tomen en el territorio que es muy importante con esta metodología que utiliza la Organización Mundial de la Salud también la utiliza C40 y estamos trabajando fundamentalmente con el Instituto Aire Limpio de Washington para que nos diga cuántas vidas hemos salvado disminuyendo estos 10 microgramos metro cúbico en el territorio y por eso lo importante es mantenerlo pues no tengo que pasar aquí muy rápido pero fundamentalmente la propia Organización Mundial de la Salud nos invitó a Ginebra y nos hizo un reconocimiento por tres cosas uno tomar decisiones en 10 municipios al mismo tiempo y dejar un protocolo establecido en esos 10 municipios allá estaba Madrid y dijo que ellos solo tomaban decisiones en el Ayuntamiento de Madrid durante 25 años no lo hacían en la corona metropolitana no habían podido dos por el estado de prevención como un estado de innovación en la calidad del aire en la política de calidad del aire en Colombia y América Latina y tres haber bajado esos 10 microgramos metro cúbico en dos años entonces ¿cómo lo hicimos? con todos estos temas que no me voy a quedar en ellos dentro de ellos están los combustibles limpios tomar intervenir todo el tema de la movilidad integrar las rutas cambiar buses todo el tema del transporte de carga que venimos trabajando que además el área metropolitana no lo hacía cómo estamos mejorando carga y descarga el tema de la movilidad activa con la ciclocaminabilidad programa de bicicletas públicas ampliando estaciones vamos a hacer 100 estaciones más ya estamos en ellas compramos 2.000 bicicletas más por cada bicicleta pública estamos jalando 5 bicicletas particulares estamos haciendo 16.500 viajes diarios es decir entre 80 y 100.000 viajes diarios en el Valle de la Urra y como queremos llegar a 30.000 viajes en bicicleta pública tenemos la posibilidad de llegar a más o menos regálame un minuto para cerrar a más o menos 200.000 viajes diarios esta es la picacha como estamos haciendo las obras reconocida por la fundación de espacio como la mejor del país recibiendo el premio a la mejor ciclorruta en las condiciones exigidas por el Ministerio de Transporte conectividad sembramos un millón de árboles y EPM ya nos entregó otro millón de árboles que ustedes pueden ver donde están en el territorio específicamente la red ecológica del Valle de la Urra como conectamos con ese sistema metropolitano de áreas protegidas hemos declarado dos áreas protegidas nuevas y esto va cambiando ese modelo que decimos de un territorio que pueda crecer pero sin fragmentar los ecosistemas como el señor alcalde también ha sido reconocido en Medellín por sus corredores verdes que se integran a toda esa red ecológica compramos el cerro las tres cruces 107 hectáreas es el mismo tamaño del cerro El Volador vamos a reforestarlo y a sembrarlo todo el tema de la gobernanza del aire con una construcción participativa la escuela de ecología urbana estamos integrando esta es nuestra SAP área 24 7 donde ustedes pueden hacer todo el tema de transporte público medir, mirar en fin y este es el único cuadro verde poderoso que yo reconozco como verde poderoso ese es el aire del Valle de la Urrá pues muy a propósito hoy ese es el Valle de la Urrá y esto es el resultado y con esto cierro y les agradezco mucho doctor Reyes obsérvese en esta gráfica el PM 2.5 para donde íbamos y las condiciones se mantienen este es nuestro plan integral de gestión de calidad del aire esto es lo que estableció las metas del gobierno nacional claro que aquí le pegaron un machetazo muy bravo del 2029 al 2030 el microgramos es muy duro y esto es lo que hemos bajado en estos dos años como sociedad metropolitana que sin duda alguna es un tema extraordinario nos acaba de reconocer el tecnológico de Monterrey este premio CEMSTEC precisamente ese plan integral de gestión de calidad del aire decirles a ustedes que necesitamos que nos acompañen en este proceso que la salud esté atenta que la salud esté acompañando no queremos ni generar ni terrorismo ni mucho menos nada que no sea la realidad no ir a crecer un tema que no tiene que crecer pero tampoco minimizarlo por la realidad que tiene que ver en el territorio trabajar en este tema con la Secretaría de Salud con el Servicio Seccional de Salud con los actores de la salud es clave por eso para mí tan importante doctor Reyes estar hoy acá y decirles gracias a todos los que han colaborado para que esta ciudad y este Valle de la Urra en sus 10 territorios integrados siga avanzando con conciencia hacia la transformación para un territorio realmente sostenible en lo ambiental en lo económico y en lo social y fundamentalmente construya un pilar que estamos obligados a construirlo cultura de la sostenibilidad este territorio si no es sostenible en el futuro pues nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a padecer mucho con muchos problemas con muchas dificultades y creo que en nuestras manos está la enorme posibilidad de que este territorio gradualmente vaya llegando a ser carbono neutro a descarbonizar su economía y obviamente a ser bajo en emisiones con un territorio saludable muchísimas gracias 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 por ver el video.